Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Y bueno, estos arbolitos me remontan muchas cosas. Primero te quiero decir que los saqué de este enorme frasco, enorme, enorme, enorme frasco de corchos, que son corchos que nos hemos bebido en casa, en familia, y que cada uno, cada uno tiene historia. Y entonces decidí hacer estos lindísimos arbolitos de corchos. Ahora ya tenemos los corchos y lo primero que vas a hacer es, del lado que estén un poquito como más manchaditos por el vino, les vas a dar una pintadita de rojo, que se vea así nada más como una manchadita de vino. Y a los otros que ya no tienen nada, que están muy sencillos, les vamos a dar una manchadita de verde. Con cualquier pintura, con cualquier tinta. Para hacer nuestro árbol de corchos, vamos a necesitar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce corchos ya entintados de rojo, y tres, seis, nueve corchos entintados de verde. Ahora me vas a decir, bueno Ale, ¿de dónde consigo los corchos? Pues de las botellas que se hayan bebido, o de un restaurante, o como en mi caso, de un salón de eventos. Ahora, ¿cómo los vamos a ensamblar? Aquí ya cortamos unos alambritos muy pequeños, los vas a clavar así, y los vas a juntar así. Esta parte es como la más complicadita, sobre todo es la primera capa. Ya después lo vamos a pegar con silicón. La primera capa hay que ponerla así. En la primera capa vamos a poner seis corchos, ahorita llevamos cuatro, nos faltan dos. Y ahora vamos a poner un montón de silicón. Ahora van los verdes. Y ahora van otra vez los rojos, pero ya sin el alambrito, que el alambrito era lo que era súper difícil. Y el chiste es que estén bien alineaditos. ¡Ya! Y miren, ahora aquí tengo un lazo muy sencillo, que le vamos a poner, para que parezca que lo estamos amarrando muy sencillamente. Y bueno, esto queda hermosísimo, para un rincón de una botana, para esta cena navideña. Se ve hermoso. ¿Por qué no nos vamos a tomar un vinito? ¡A la salud de YouTube! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Te gustó este video? A mí me encantó. Si te gustó, dinos que sí. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a mi canal, visita mi blog. Ya sabes que yo hago estos videos para que te entretengas, para que te diviertas, y por qué no, para que pongas un negocio. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!